Pues, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu brisa como un manantial llenó mi vida de quietud Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada Más no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré